Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este canal Marwes. En esta ocasión hablaremos sobre los beneficios del romero en el aparato digestivo. Veremos qué órganos conforman el aparato digestivo, cuáles son las propiedades benéficas del romero que influyen en él, las formas galénicas en que podemos consumir el romero, cómo y cuándo se debe consumir el romero, y sobre todo, y muy importante, cuándo es cuando no debes tomar romero. Acompáñame, no te lo pierdas. La salvia rosmarinus, la cual todos conocemos como romero, no necesita mucha presentación. Es una planta aromática originaria del Mediterráneo que ha extendido su cultivo y consumo a todos los países del planeta. Ha sido muy estudiada por la ciencia y tradicionalmente ha sido usada desde la antigua Grecia por Dios Córides, por los años 40 a 90, y sigue siendo usada en nuestros días en la medicina herbolaria y tradicional. En esta ocasión, veremos las propiedades medicinales del romero sobre el aparato digestivo. ¿Qué órganos conforman el aparato digestivo? Para empezar, diremos que el Instituto Nacional de la Diabetes y Enfermedades Digestivas y del Hígado de los Estados Unidos nos dice que el aparato digestivo está formado de dos partes. La primera parte es el tracto gastrointestinal, también llamado tracto digestivo. Está conformado por los llamados órganos huecos que son la boca, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso y el ano. Todos ellos están unidos por un tubo largo y retorcido que va desde la boca hasta el ano. La segunda parte del aparato digestivo está formada por los llamados órganos sólidos que son el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. ¿Qué propiedades medicinales del romero influyen en el aparato digestivo? Ahora que tenemos claro todas las partes que conforman el aparato digestivo, es el momento de decir que el romero tiene propiedades tónicas y estimulantes para este aparato. La acción del romero sobre la digestión Resulta especialmente importante para mejorar y normalizar las digestiones. Evita la aparición de síntomas como hinchazón, flatulencia, digestiones lentas, reflujo, acidez estomacal, entre otros. Sobre todo por sus efectos sobre el hígado. El romero forma parte de un grupo de plantas que elaboran los llamados principios o esencias amargas. Son numerosas y muy variadas sus aplicaciones medicinales. Una de ellas es estimular las papilas gustativas que activan la función del aparato digestivo al estimular la producción de saliva, jugos gástricos y bilis, al tiempo que mejora el apetito. Por esta razón, al romero se le atribuyen propiedades denominadas colerética, que aumenta la producción hepática de bilis, colagoga, que estimula el flujo biliar hacia el bodeno, estomáquica, que favorece la digestión gástrica y eopéptica, que favorece la buena digestión. Otras acciones atribuidas a la planta es actuar como analgésica, antibacteriana, antiespasmódica, antiinflamatoria, aperitiva, etc. Acción del romero sobre los intestinos Por sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, ha sido recomendado para ayudar en enfermedad de Crohn, colitis, colon irritable, estreñimiento, diarrea, gastroenteritis, diarrea del viajero y problemas de la flora intestinal. Acción del romero sobre el hígado Esta planta es muy importante para la salud del hígado, ya que es la que contiene mayor cantidad de ácido ursólico. El ácido ursólico es un componente antioxidante, antimicrobiano, antiinflamatorio, anticancerígeno, reduce glucosa y reduce colesterol. El romero es utilizado en el tratamiento para la depuración hepática y coadyuvante en el tratamiento de enfermedades como hepatitis, hígado graso, diabetes, obesidad o gota. Por todo lo anterior, el romero es una planta que tiene gran potencial para ayudar a perder peso, ya que disminuye el colesterol, los niveles de triglicéridos y ácido úrico. Mejora la circulación y la salud del organismo. Los ácidos carnosólico y rosmarínico, además de los flavonoides y el alto contenido de potasio, parecen ser los principales responsables de reducir los niveles de marcadores de inflamación de la sangre, lo cual es beneficioso para las personas con obesidad. Formas galénicas del romero Las formas galénicas o formas farmacéuticas son nada menos que las formas en que tomamos un medicamento. Así, podemos decir que el romero se toma y se aplica en aceite esencial, en extracto, en tintura, en cápsulas, en planta fresca o deshidratada para infusiones conocidas como té, en planta fresca o deshidratada para compresas, lavados e irrigaciones. ¿Cómo y cuándo usar el romero? Para las malas digestiones, como infusión digestiva, se pone una cucharadita de planta seca en una taza de agua hirviendo, se tapa, apaga, deja reposar 5 minutos y se sirve. Se toma después de las comidas, por un lapso de 4 a 5 semanas. Para los problemas intestinales, se toma infusión de romero como la indicada para las malas digestiones y se alterna con infusión de menta. Se utiliza habitualmente romero en la alimentación, condimentando carnes, ensaladas o huevos, haciendo aliños, etc. Para los problemas hepáticos, se toma una combinación de hierbas hepatobiliares como romero, boldo, diente de león, cardomariano, alcachofera. No es necesario que sean todas. Y se toman ya sea en gotas de extracto, comprimidos, cápsulas, etc. Se sigue una alimentación baja en carbohidratos refinados. Comer mayormente verduras, leguminosas, cereales integrales en poca cantidad y frutas en cantidades moderadas como manzanas ácidas, limón, lima, mango, granadas, piña, higos, melocotones, albaricoques, nísperos, tamarindo y guayaba. Se evita tomar café. Se puede sustituir por té verde y se puede combinar con manzanilla. El aceite esencial está contraindicado en el embarazo, lactancia, gastroenteritis y prostatitis. El aceite esencial de romero debe administrarse bajo supervisión de un experto, ya que puede causar irritación renal, gastroenteritis, nefritis y convulsiones. Si se aplica directo en la piel, provoca irritación, enrojecimiento y dermatitis. Se utilizan solo unas gotas y siempre deben ir mezcladas con un aceite vegetal natural que le sirva de vehículo. Se debe evitar la aplicación tópica en heridas abiertas. Por vía tópica no se debe aplicar en niños menores de 6 años. El uso del extracto de romero no se recomienda en asma, tosferina, lesiones extensas de la piel, heridas abiertas, enfermedades agudas de la piel, fiebre alta, infecciones graves, trastornos circulatorios e insuficiencia cardíaca. Aunque la probabilidad de presentar una intoxicación por el consumo de infusiones de romero es muy baja, una sobredosis podría derivar en un cuadro caracterizado por espasmo abdominal, vómitos, gastroenteritis, hemorragia uterina e irritación renal. El uso del romero en extracto, tintura e infusión está contraindicado cuando se sufre de hipotensión arterial, cálculos biliares, obstrucción de vías biliares en el embarazo debido a que puede ocasionar aborto espontáneo y en la lactancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!